Además de ser una de las inflorescencias más grandes que existen, su planta presenta heliotropismo, que es la capacidad que tienen algunas plantas de que antes de que abran los botones, se mueven buscando al sol, y una vez que abren, se quedan mirando hacia el este. Hoy en Agrotendencia conoceremos cómo es el interesante cultivo del girasol y cómo es todo el procesamiento industrial para obtener el aceite y sus subproductos. El origen del girasol se remonta a 3.000 años antes de Cristo, en donde en el norte de México y en el oeste de Estados Unidos era cultivado por las tribus indígenas que habitaban en lo que hoy es Arizona y Nuevo México, y lo llamaban Acahual. Luego de la colonización del continente americano, se llevaron la semilla para España, y ya en el año 1580 era una flor común en los jardines españoles. El girasol pertenece al género Eliantus, de la familia de las compuestas, que abarca alrededor de 67 especies. Las especies más altas de este género pueden llegar a medir hasta 3 metros de altura. Sus hojas son acorazonadas y ásperas, y gran parte de su estructura está cubierta por vellosidades llamadas tricomas. Lo que comúnmente creemos que son los pétalos del girasol, son realmente lígulas o falsas flores amarillas que rodean el disco central de la inflorescencia. Dentro de este disco se encuentran los flóculos o flores individuales, que pueden ser de color amarillo, rojo o púrpura según la especie. Botánicamente a esta inflorescencia se le denomina capítulo, porque el capítulo está constituido por muchas florecillas, porque cada flor es la que nos va a dar origen a un grano, una vez que es fecundada. Hay una cosa muy importante del girasol, que el girasol es una planta alógama. ¿Qué significa una planta alógama? Que es de polinización cruzada, o sea que necesita a veces polen de una planta para polinizar o para colocar el polen en el estigma, que es el órgano femenino. Eso no descarta de que la misma flor se realiza la autopolinización, o sea que su propio polen también sirve para fecundar. La orientación del capítulo hacia el sol se debe al crecimiento diferencial del tallo. Cuando la iluminación es desigual, en el lado sombreado de la planta se acumula auxina, un regulador del crecimiento vegetal. Esta acumulación hace que la parte sombreada crezca más rápidamente que la soleada, y el tallo se inclina hacia el sol. Como ustedes pueden ver la planta, las hojas tienen, la parte de las tiene vista hacia el sol, entonces en investigaciones que se han encontrado dicen que las hojas pueden aportar o apoyar ese movimiento del tallo también. Una vez que la maduración se ha alcanzado, la floración ha alcanzado su máximo desarrollo, las flores quedan siempre al lado por donde nace el sol. El girasol era uno de los principales cultivos utilizados por las comunidades americanas antes de empezar a sembrar maíz. Porque además de obtener aceite comestible, lo utilizaban como planta medicinal, para la alfarería, para preparar tintes y pinturas. Y también lo utilizaban como calendario de cacería, porque asociaban que cuando el girasol floreaba, los búfalos estaban gordos y su carne era buena. En la actualidad Argentina es el primer productor y exportador de aceite de girasol. Ya ha desarrollado a través del mejoramiento genético un material vegetal con características productivas superiores. ¿Qué hacen los fitomejoradores? Tratar de evaluar las condiciones que no le sean favorables al productor. Estábamos hablando de materiales que tenían un 20 o un 30% de aceite y ahora hablamos de materiales que tienen casi un 50% de aceite. De una u otra manera, hemos mejorado los rendimientos en campo, hemos mejorado plantas que puedan dar mejor potencial, que su agarre en el suelo, su anclaje sea mayor, para evitar el acame con las brisas y la lluvia, que de una u otra manera doblan para que el pájaro no se la coma, y que internamente en su grano la concentración de aceite sea mayor. Los mejores suelos para sembrar girasol son aquellos que tienen un pH lo más neutro posible y tienen buena capacidad para almacenar humedad. Una buena preparación del terreno es indispensable para obtener buenos rendimientos, porque el girasol tiene una raíz pivotante que puede llegar hasta metro y medio de profundidad en busca de humedad. Y si el terreno no está bien preparado y tiene lo que se conoce como el nombre de piso de arado, que es una compactación a pocos centímetros de la superficie, la raíz no va a poder penetrar buscando humedad y los rendimientos no van a ser los esperados. Los suelos necesariamente deberían ser suelos francos, bastante permeables, suelos drenados, suelos que no permitan aguachinamiento en el momento de la lluvia, como razón física para el desarrollo del sistema radicular. Con respecto a las precipitaciones, nosotros, o al menos en esta zona, en algunos casos, no tenemos precipitaciones desde la siembra hasta la cosecha. La humedad que mantienen los suelos le permite al cultivo poderse desarrollar sin necesidad de precipitaciones. Es un cultivo que lo hacemos norte-verano, no es bajo riego, ¿verdad? Básicamente, con la preparación que se hace, se logra mantener suficiente humedad en el suelo para que sean, de una u otra manera, pasados a la solución del suelo a los fertilizantes y poder ser absorbidos por el sistema radicular. Al regreso conoceremos los requerimientos que tiene este cultivo y cómo se debe realizar la siembra de esta oleaginosa. En los países que tienen cuatro estaciones, el girasol se siembra durante la primavera y se cosecha durante el otoño. Aquí en el trópico se siembra en la salida de las lluvias, después que se ha cultivado algún otro rubro durante el invierno. Y trae las ventajas de además de obtener dos cosechas en el mismo lote de tierra. Mejora la estructura del suelo para el próximo ciclo de siembra. La rotación con estos cultivos es muy positiva hacia el suelo. Cuando usted cosecha el girasol, la raíz pivotante queda ahí. Está muerta, pero queda ahí. Eso facilita la hidreación del suelo, el drenaje. Además, las plagas del girasol son totalmente distintas a las plagas de maíz. El control de malezas también. Porque cuál es el problema que tenemos en el cultivo de maíz en este caso son las gramíneas, que no hay herbicidas selectivos para controlar las gramíneas. Pero si hacemos la rotación con girasol, donde los herbicidas, graminicidas son selectivos para este, controlamos la gramínea. Para aplicar un buen programa de fertilización es necesario tomar muestras y analizar los suelos por lo menos cada dos años para saber con qué nutrientes contamos en el suelo y cuáles necesitamos complementar con el agua. En el girasol se hace primero un abono básico durante la siembra y después un reabono a los 30 días con tractor o una fertilización foliar antes de la floración utilizando el avión. La siembra del girasol se puede realizar de forma convencional, rastreando el terreno hasta lograr las condiciones apropiadas para que la semilla germine sin problemas. Como este es un cultivo que crece durante el verano necesitamos mantener toda la humedad que haya en el suelo. Por eso lo más indicado es utilizar la técnica de siembra directa en la cual no es necesario mover el terreno con la consecuente pérdida de humedad. Para esto se utiliza una sembradora especializada que permite poner la semilla de girasol sobre los restos de la cosecha anterior. La siembra directa como tal no es una alternativa para ti pensar al último momento. La siembra directa tú desde la cosecha anterior ya tú tienes que estar programado qué es lo que vas a hacer en tu cultivo y bajo qué esquema lo vas a sembrar. No todos los suelos están actualmente aptos para la siembra directa. Tenemos suelos que tienen problemas de drenaje interno, tenemos suelos que no hay suficiente pendiente y no hay escorrentía, no hay drenaje superficial, los canales están tapados, ningún cultivo ni siembra directa ni la brava está convencional, allí te va a caminar. Queremos que dejarle a nuestros hijos no un suelo desértico sino realmente un suelo productivo. La siembra directa es una alternativa para conservar el recurso suelo. Cada híbrido tiene una densidad óptima de siembra dependiendo de su porte y duración del ciclo productivo. Lo que se busca es lograr el mayor número de plantas por hectárea sin llegar al punto en la que la competencia por luz y nutrientes disminuye los rendimientos. El número de plantas recomendado por los expertos argentinos son tres matas por metro. El porcentaje de mi nación es 70%. Es porque también es muy delicado para nacer por la lluvia, la hormiga, algunas plagas que hay en el suelo. yo aumenté la población porque ellos allá tienen otro clima y puse seis matas para que me quedaran tres o cuatro matas en época de cosecha. El desarrollo del girasol está íntimamente ligado a lo que le da el nombre, la luz solar. La disponibilidad de luz junto con la de agua determina el ritmo de aparición de las hojas. Ya cuando la planta ha completado la formación de hojas, el tiempo requerido para la floración va a depender de la temperatura. Mientras mayor sea esta, menor será el tiempo necesario para la floración. Al regreso conoceremos cómo se realiza la cosecha del girasol y cómo es el procesamiento que recibe la semilla para la extracción del aceite comestible. La producción y rendimiento del girasol se incrementa en gran medida cuando las abejas ayudan con la polinización. Y aunque en todos los cultivos se encuentran abejas de forma natural, el instalar apiarios alrededor de la siembra ayuda muchísimo con la polinización. Los nuevos híbridos tienen muy buen porcentaje de autofecundación pero hay otros híbridos que necesitan de una gente para tomar el polen de una flor y llevarlo a otro donde las abejas juegan un papel fundamental. Este capítulo contiene entre dos mil a tres mil florecillas o más. La primera hilera de flores son flores estériles. O sea, ahí no hay fecundación solamente tienen un solo órgano. Y este color amarillo es lo que le hace atractivo a las abejas. Después se empiezan a formar las flores fértiles que son flores tubulosas que tienen los dos órganos. El órgano masculino que es el que nos produce el polen y el órgano femenino que es el que recibe el polen. Y la fecundación se va haciendo de afuera hacia adentro. O sea, las últimas fecundadas son las que están en el centro. El ciclo de vida del cultivo de girasol es entre 100 y 120 días dependiendo de la variedad sembrada y de las condiciones climáticas. La labor de recolección o cosecha debe iniciarse cuando la parte posterior del capítulo se ha tornado de un color castaño amarillero y la mayoría de las hojas ya están secas. La humedad de la semilla debe estar entre 12 y 14% para que puedan ser procesadas. Por encima del 14% muchas semillas se quedan adheridas al capítulo incurriendo en pérdidas para el productor. Mientras que si se cosecha por debajo del 10% de humedad muchas plantas se caen antes de ser cortadas. Aproximadamente los costos de producción se pagan con 1.000 kilos de girasol aspiramos a obtener una producción de 1.200 kilos por hectárea lo que le dejaría al productor aproximadamente un 20% en rentabilidad. Al llegar a la planta procesadora la semilla se somete a los análisis de humedad impurezas y proteínas y luego se acondiciona para poder ser procesada. Y en este proceso pues obviamente se le retira todos aquellos productos que no son comestibles porque la cáscara aunque se utiliza para ciertos productos no se usa para el comestible y posteriormente empieza ya el proceso para llevarlo a la extracción. En ese proceso se tiene que hacer una molienda se le hace una presión primero por un proceso que se llama prensado que prácticamente es como un molino que va prensando la semilla poco a poco se obtiene el aceite y se obtiene la pasta se llama en ese momento. Esa pasta se toma y se lleva a otro proceso que se llama extracción por solventes. Se le pone un solvente en este caso es el hexano el hexano retira el aceite de la pasta o torta que se le llama después se le retira el hexano y queda el aceite también ya extraído. Entonces tenemos dos aceites uno que sale del área de prensado y uno que sale del área de solvente. El rendimiento del girasol en aceite es alrededor del 42%. El restante corresponde a la cáscara y a la harina que se utiliza como materia prima para la producción de alimentos balanceados para la ganadería bovina y porcina. El aceite sin refinar se utiliza en la fabricación de jabones y velas. Para uso comestible es necesario someterlo a un proceso de refinado. Lo importante en el aceite es que nosotros no le agregamos el aceite realmente es un producto natural donde uno le va sustrayendo cosas que no son comestibles o para otro uso. Se le quita en el caso del aceite de girasol las ceras que estas ceras realmente no se pueden consumir para los humanos. Se retira y también se usan para otras aplicaciones en balanceados y otro tipo de cosas. Después de que se le quitan las ceras se neutraliza el aceite se le quita la acidez que puede tener un poco de acidez que también no es comestible y posteriormente se le quita color, olor y sabor. El oxígeno es uno de los principales agentes que ocasiona el deterioro del aceite. Por eso para preservarlo por mayor tiempo se realiza la nitrogenación que consiste en incorporar nitrógeno al momento del llenado para expulsar el oxígeno y crear vacío dentro del envase. También se incorpora ácido cítrico como agente antioxidante. El aceite de girasol contiene beta-caroteno y vitamina E la cual con su poder antioxidante protege a las membranas celulares. Porque entre los aceites también hay categorías la soya la consideramos un aceite general como decimos la palma también un aceite muy general para el uso en sólidos y frituras se usa también la palma una fracción de esa palma pero en cambio lo que es el girasol y el maíz lo consideramos son los aceites de un nivel mucho mejor. El aceite de girasol es muy benigno muy bueno desde el punto de vista saludable es un poliinsaturado es excelente aceite es mucho más estable que un aceite de soya es un aceite que también tiene la característica de poderse freír bien con él el aceite de girasol aguanta más temperaturas en la fritura. Esperemos que esta vez el girasol haya regresado para no irse más realmente si hay algo que necesitamos los productores venezolanos son reglas claras de juego y queremos que de una vez por definitiva realmente se diseñe una agricultura una hacia donde queremos ir los agricultores venezolanos y esto se mantenga que haya un consenso nacional y que realmente se mantenga en el tiempo cuál es la agricultura que queremos hacer en Venezuela. como hemos visto el girasol es una excelente fuente de grasa vegetal en todo el mundo pero aquí en nuestro país juega además un papel primordial porque grandes extensiones de tierra que anteriormente solo se utilizaban durante el invierno para cosechar cereales actualmente se pueden aprovechar durante el verano con esta oleaginosa porque germina y se obtienen muy buenos rendimientos con la escasa humedad que queda en la tierra después del invierno obteniéndose una cosecha de cereal en la época de invierno y otra de esta excelente oleaginosa en el ciclo conocido como norte-verano aumentando significativamente la productividad de la tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de AgroTendencia. 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 ¡Gracias!